Música Nosotros venimos de 12 años de una apuesta muy grande del Estado en impulsar el conocimiento como una herramienta para la transformación de la sociedad y para mejorar el desarrollo del país y la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos visualizando en este momento histórico, si vos querés, que justo se da el Bicentenario con un cambio de gobierno y con un cambio de modelo que no tiene sus bases en el conocimiento y de un Estado capaz de generarlo y generar conocimiento soberano. Hoy en día no hay duda que estamos en una situación en la cual las universidades y el mundo, si vos querés, el mundo académico, los estudiantes, vamos a tener que defender profundamente esta consolidación del modelo de conocimiento que se hizo. Siempre digo, ojalá que me equivoque, pero es menos Estado Nacional, es un Estado Nacional compensador, no garante de derechos, es un Estado que va a equiparar calidad con evaluación. Para la tecnocracia la calidad es evaluar, nada más. Que va a discontinuar muchos programas y que va a retirarse del territorio. Lo que el Estado incorpora y que me parece que se va a abandonar es la mirada nacional. Y eso es lo que para nosotros es la nación educativa, alguien que pueda mirar a partir de las 24 particularidades que tiene cada una de las jurisdicciones, provincias y ciudades de Buenos Aires, un hilo común. ¡Gracias!